Horóscopo de Tauro para hoy, domingo, 26 de marzo de 2023. Podrías tener algún imprevisto, Tauro, pero lo podrás afrontar sin muchos problemas. No dejes que los problemas laborales te bloqueen, los puedes resolver bien. Durante estos días, tus asuntos económicos irán mejor de lo que esperas. En el trabajo puedes evitar las tensiones, dedícate a lo tuyo sin más. Tienes que saber que cada cosa llega en el momento justo, sé paciente. No hagas caso de los comentarios negativos que escuches, sigue tus ideas. Alguien de la familia te va a echar un cable, no te olvides de agradecerlo. En el amor, deja a un lado los sentimientos de frustración, la realidad no es así. Estás bien, aunque con algo de nervios, pero lo encauzarás en varias actividades. Quizás tengas mucha presión últimamente, ten paciencia, es algo temporal. Te sientes alegre, vital y bien de salud, y eso no es algo que debas guardar en casa. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono.